Como les venía diciendo, las votaciones han estado muy parejas. El primer puesto pasó de un participante al otro y luego al otro, y en un momento determinado todos ellos estuvieron en el primer lugar de votación. Hasta el momento en que nuestro notario nos entregó la información de cuál de ellos es el menos votado, todos habían pasado a ser número uno. Porque todos son extremadamente buenos. Uno de ellos abandonará la competencia, se aleja de la carrera, abandona la posibilidad de ganar los 25 mil dólares, pero igual ya es parte de los mejores imitadores del Perú. ¿Nervioso? ¿Preocupado, Axel? No, contento. Todo bien hasta el momento. Qué bueno. Caballero, ¿usted tendría algo que decir si tuviera que dejarnos? Bueno, el agradecimiento inmenso a la producción de Yo Soy, he aprendido mucho. Muchísimas gracias a usted. Yo de Arroyo, vestido de lunares, ¿qué pasaría si tuviera que dejarnos? Se iría contento, no se bajonearía. Muy feliz por llegar hasta aquí y sobre todo agradecer a toda esta gente maravillosa que nos han apoyado en todo. Yo Soy. Muy bien, muchísimas gracias. Camilo Sexto, ¿cómo se sentiría si nos tuviera que abandonar esta noche? Mira, a pesar de todas las dificultades que he tenido que pasar, porque yo sé, estoy consciente de que tengo mis limitaciones, pero a pesar de todo eso y haber llegado hasta aquí, para mí es todo un logro y me siento feliz por eso. Me siento un ganador. Yo agradezco mucho a la producción de Yo Soy por haberme dado esta oportunidad, una oportunidad que nadie así nada más me ha dado. Gracias. Muy bien. Ese es el sentir, el sentimiento de nuestros participantes. Agradecidos con la producción, agradecidos con el programa y nosotros estamos agradecidos con ellos por haber participado o por estar participando de este programa que está bonito y lo hacemos con todo el cariño. Señores del jurado. Así digo yo. Este, me parece... Don Julio, Fernando, Mari Carmen, Ricardo, algún comentario. Yo, así digo yo nomás, en un momento de emotividad y emulsividad, casi con todo el Perú aquí nomás, o nomás ahí fue que se produjo la confusión. Yo estamos así como deliberando, como que no queda contigo yo, abusado, ¿verdad? Bueno, yo quiero dar, si me lo permiten, la licencia. Yo que, ustedes me han perdido tantas licencias. Yo quiero aportar posiblemente una opinión y una opción que viene fuera del Perú. Han contribuido tanto, muchachos, al desarrollo del espectáculo, que es un crimen que se vaya uno de ellos. Yo, así, como que no quiere la cosa, digo, nomás sugiero, no quiero que se me enfade don Ricardo. Digo yo, pues, vamos a dejarlo los cuatro y lo amañamos así entre nosotros, compadre. Si le parece bien a mi homólogo del extremo, porque Dios propone, el hombre dispone y Ricardo todo lo descompone. A mí me parece una muy buena idea, Julio, porque los cuatro son súper talentosos y se merecen de verdad. Se merecen todo. Se merecen todo. Excelente, excelente. Ármese de valor, ármese de valor y dígalo. Una muy buena propuesta de parte de Julio y de los participantes. Yo respaldo la propuesta de Julio Zaval. Correcto, a ver. Tenemos a Julio, a Fernando y a Mali Carmen. Ahora solo falta así el que tiene el voto decisivo que tiene así en sus manos, digo yo nomás. A ver, Ricardo, ármese de valor. Ricardo. Nos van a sacar del aire porque estamos largamente pasados de la hora. Pues no nos desaire. Pasa algo. Todos ustedes saben que la mecánica implica que los votos vienen acumulándose desde el viernes. Entonces, no hay, o sea, los votos no se resetean porque los chicos pasan el día de mañana. Quien estaba último, quien está en ese sobre, sigue último el día de mañana y podría ser el primero en irse si es que se le deja continuar un día más. No hace ninguna diferencia, es como que el programa se alarga un poco más, nada más. Entonces, le da, yo creo que... No, Ricardo. Tremendos, tremendos artistas. Tremendos, tremendos artistas. No sé, ¿qué dice el público? ¡Aplausos, venga! Señores, los cuatro cantan mañana. Señor Adolfo Aguilar, guarde ese sobre. ¡Miren lo que hago yo! Y los cuatro cantan mañana. Ricardo Morán decide que los cuatro canten mañana. ¡Sobre en mi poder! ¡Lo rompo! ¡Nos vemos mañana a las siete de la noche! ¡Chao! ¡Chao!